A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión central en CNC Noticias. Yo soy Daniel Cañas y una vez más los acompaño para entregarles la mejor información de la región Colombia y el mundo. Y estamos listos para analizar los hechos que son noticias de nuestra agenda informativa. Y comenzamos con la revisión de cifras de COVID-19 en el departamento de Antioquia, porque con 1.487 casos nuevos de contagio, las cifras se elevan a 215.415 personas infectadas. El pasado 1 de diciembre, el reporte entregado por el Ministerio de Salud indicó que Antioquia tiene 1.487 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 215.415 personas contagiadas. Para el departamento hemos identificado 1.487 nuevas personas infectadas que residen en 75 municipios, un edad promedio de 40 años. Ellos son 1.145 en el Valle de Abogás, 191 en Oriente, en Suroeste 56, en el Norte 31, en Occidente 23, 19 en el Nordeste, 11 en Durabajo, El informe también indicó que a la fecha hay 5.246 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 205.660. De los activos en Medellín hay 2.561 y los 2.685 restantes están distribuidos en el resto de los municipios del departamento. Igualmente, se señala que hay 635 pacientes hospitalizados, 396 en unidad de cuidado intensivo y 239 en hospitalización general. Y siguen aumentando las cifras de COVID-19 en el departamento de Antioquia y con ello también aumenta la preocupación de las autoridades por el inicio del mes de diciembre con cinco personas quemadas por pólvora. Las autoridades hacen un llamado de atención para que estas prácticas no incurran en el mes de sembrino y así poder controlar la ocupación de las UCI en el departamento. De acuerdo con el reporte de Vigilancia Intensificada 2020-2021, en el departamento de Antioquia se han notificado cinco casos nuevos de lesionados por pólvora, 44% menos que los reportados para la misma fecha de 2019. Los casos están distribuidos en cuatro municipios de la siguiente manera. En Medellín, una niña de 11 años afectada por un volador que le deja como consecuencia daño auditivo. Un hombre de 20 años con quemaduras de segundo grado en tronco, manos y miembros superiores. Igualmente, impactado por un volador. En Caucasia, Antioquia, una menor de 11 años afectada por un tote con quemaduras de segundo grado en tronco y miembros superiores. En Segovia, un hombre de 22 años por una papeleta y con lesiones de primer grado en cara y afectación en un ojo. Y en el municipio de Bello, un menor de 8 años quemado por papeleta con lesiones de primer grado y afectaciones en cara y ojo. Teniendo un comparativo con el año 2019, tenemos una disminución del 44%, ya que para esta misma fecha se presentaron nueve personas quemadas por pólvora. Los invitamos a no quemar pólvora, a cuidar el medio ambiente, los adultos mayores, las mascotas y especialmente los niños, ya que iniciamos nuestra temporada decembrina con tres menores de edad lesionados por pólvora. Y otro aspecto importante en el que queremos hacer una invitación especial es que los lesionados por pólvora, que se pueda agravar su situación de salud, nos llevan también a tener una alta ocupación de camas de cuidados intensivos, lo que llevaría a complicar más el tema de atención por COVID-19 para los pacientes que están requiriendo de estos servicios. La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia enfatiza en la importancia de no uso a la pólvora y, en caso de resultar lesionado, consultar de manera inmediata a los servicios de salud, así como evitar las medidas caseras que podrían afectar la quemadura. Y en CRC Noticias hacemos un llamado a todas las personas para que no incurran con la práctica de la pólvora en este mes de festividades. Es momento de cuidar nuestra salud y cuidar la salud de las personas que más amamos. Y cambiando de tema, les contamos que Medellín ya tendrán la primera semana con experiencias de la nueva tecnología 5G. En CRC Noticias les contamos. Medellín conocerá de manera virtual siete casos de aplicación de la tecnología 5G. Se trata de una muestra construida en Ruta N con experiencias tangibles y que se ha denominado la Semana 5G. Cada uno impactará en el mediano o largo plazo a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias. Estas pruebas se realizarán como parte de un acuerdo entre la Alcaldía de Medellín, Ruta N, Tigo y Nokia. Las pruebas de tecnología 5G que se realizarán durante esta semana se llevará a cabo sobre el espacio de los 3.5 GHz asignados por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia e incluyen varios casos de usos innovadores tales como robots colaborativos 5G, cámara en vivo con realidad virtual de 360 grados, coches conectados entre otros. Que es inversión para Medellín, inversión en la cuarta revolución industrial. Inversión que permite a los emprendedores empezar a mirar oportunidades, modelos. Muchos de los emprendedores que van a ver estas aplicaciones van a empezar a decir, bueno, ¿y qué rol juego yo ahí? ¿y cómo me empiezo yo a preparar ahí? Por eso también me parece muy importante, Javier, que este piloto arranque en la compañía de Ruta N. Porque nuestro propósito, lo que tenemos en la cabeza es cómo desde ya nuestros emprendedores se meten en 5G. Y cómo desde ya empiezan a producir, a fabricar, a innovar, a crear herramientas que van a transformar el mundo. Porque ¿qué es 5G? 5G es la apertura al Internet de las cosas. La realización de pilotos de tecnología 5G en la ciudad, liderada por la Secretaría de Innovación Digital, hace parte de la apuesta del Plan de Desarrollo de Medellín Futuro por la disminución de la brecha digital para mejorar la conectividad, generar oportunidades para los emprendedores e incentivar el uso de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para la consolidación de Medellín como Valle del Software. Y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso más información. Ya volvemos, no se muevan. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. No a la pólvora en esta época decembrina, en esta época de Navidad. Y padres, por favor, mucho cuidado a proteger todos nuestros niños. Así que vamos todos juntos por un no a la pólvora para tener una mejor Navidad en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuídate en noviembre para vivir diciembre. Reto 1. Los papás mejor de lejitos. Unidos. Gobernación de Antioquia. Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como de Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Traemos excelentes noticias. Ya puedes pagar tu factura HV Multiplay en Efecti. Es muy simple. Primero, presenta tu factura en el Efecti más cercano. Segundo, identifica en tu factura el código del convenio 1549. Tercero, infórmale al funcionario la referencia o código para pagos. Y ya está. Paga tu factura en un 2x3 con HV Multiplay. Vuelve a correr el tiempo. Vuelven las buenas noticias. Volvemos a construir recuerdos para cuando seamos mayores. Volvemos a encontrarnos, a olvidar los modales y reír mientras comemos. Hemos vuelto siendo más fuertes que nunca. Estamos avanzando, soñando, creando. Aquí donde se construye el futuro. Gracias por continuar con nosotros. Si en CNC Noticias apoyamos las obras que son de tejido social para ayudar a las personas que se han visto afectadas por alguna razón. Hoy estamos hablando del incendio del pasado 28 de noviembre en Río Sucio, Chocó. Quienes más de 200 personas lo perdieron absolutamente todo. Sin embargo, un grupo de 60 personas en apartado en el Urabá antioqueño se está dedicando esta semana a hacer una recolección de bienes y víveres para estas personas que lo perdieron todo en ese incendio. Si usted quiere colaborar, aquí dejamos la siguiente nota. Saludamos desde Apartado, Antioquia. Mi nombre es Luisa Castro Valtriz. Somos la colonia riosuseña residente en Apartado, Antioquia. Nos encontramos trabajando en pro de los damnificados del municipio de Río Sucio, Chocó, por el suceso registrado en el día 28 de noviembre del año en curso. Actualmente nos encontramos organizados de la siguiente manera. 4 puntos de acopio que son Barrio Obrero Junta de Acción Comunal, Coliseo Cubierto Diana Cardona, Parque El Corderito, Barrio Laureles Parque Maná. Somos 60 personas que estamos trabajando en esta labor. Es prematuro dar informaciones exactas sobre cantidades en los puntos de acopio porque hemos organizado unos días específicos para contabilizar las donaciones que se estarán recibiendo hasta el día sábado que se realizará la donatoma. Ahí lo tenían, así que ayudar a estas personas que realmente lo necesitan. Y precisamente en los 125 municipios del departamento de Antioquia se llevaron ya las jornadas de capacitación por parte del DAGRAN para el nuevo plan de gestión del riesgo y de desastres de estos municipios. Con el encuentro de los coordinadores de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre del área metropolitana, culminaron los talleres subregionales de asistencia técnica y de incorporación del escenario de riesgo biosanitario en las estrategias municipales de respuesta a emergencias. Estas jornadas fueron realizadas por el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, en las nueve subregiones del departamento para fortalecer las capacidades y el conocimiento de los municipios. Según informó el director del DAGRAN, Jaime Enrique Gómez Zapata, con estos últimos talleres se brindó apoyo técnico a los municipios para que fortalezcan sus instrumentos de gestión del riesgo de desastres, alcanzando mayores competencias institucionales, la reducción de las condiciones de vulnerabilidad en los territorios y el mejoramiento de las capacidades de respuesta frente a las emergencias. Con esta iniciativa, además, espera que cada municipio adopte y actualice su Plan Municipal de Gestión del Riesgo, siendo este fundamental para que cada territorio incorpore la gestión del riesgo de desastre en la formulación de proyectos de inversión pública y consolide su Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre, con el que se podrá priorizar recursos para obras de mitigación del riesgo, pedagogía en las comunidades para reducir el riesgo y, si es el caso, para el manejo de desastres. Esta es una de las apuestas plasmadas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida de la Gobernación de Antioquia, con el que se busca contribuir al fortalecimiento institucional de los municipios del departamento en materia de gestión del riesgo de desastres. Y es momento de darle paso a Anderly Morales con toda la información deportiva. Anderly, bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a toda la información deportiva aquí en C&C Noticias. Anoche se jugó el partido por la Copa Sudamericana de Fútbol. El Cali enfrentó al Vélez. Miremos lo que sucedió. Nos vamos a ver las acciones de lo sucedido anoche entre el Deportivo Cali de Colombia y el Vélez Arfield de Argentina por la Copa Codmebol Suramericana. Primer minuto de juego. Mano de John Vázquez del Cali. El VAR percata al juez quien hace la revisión correspondiente. ¿Y qué dice? Mano involuntaria. Seguíamos 0 a 0, pero el partido apenas estaba cruzando los primeros minutos de juego. Ataque por derecha para el Vélez. Cali la recupera, pero Menou sale mal. Lucas Hanson remata con derecha abajo para el palo izquierdo del arquero. Gol. Era el primero para el Vélez al minuto 20. Minuto 35, tiro de esquina. Cobra Juan Lucero para el Vélez. Se le pasa a todo el mundo en Cali y el que no perdona es Lucas Hanson nuevamente para el 2-0 a favor del equipo argentino. Estamos ahora en el minuto 37. Deportivo Cali sale desde atrás. Palavechino a pase de Valencia. Saca a uno y levanta la cabeza. Y era el primero para el Cali que ponía el partido 2-1, pero seguía muy lejos en el global. Nos vamos para el segundo tiempo. Minuto 59. Ataque por derecha. Lucero con el centro. Caicedo que se resbala y no puede recuperarse. Le queda fácil a Abraham que no perdona. Y a esa altura del partido ya era muy complicado para el Deportivo Cali, pues perdía 3-1 y en el global ya se hacía inalcanzable el equipo argentino. 2-1 en el minuto 75. Un contraataque. Jason que no perdona para Tarragona. Y este a la salida de González que define muy bien abajo. Minuto 88. Palavechino que no puede. Desborde por derecha del equipo argentino. Centro una vez más al área porque Ricardo llega. Ricardo Centurión. Y otra vez Cristian Tarragona que anota el quinto para la humillante derrota del equipo azucarero anoche en el Coloso del Deportivo Cali. Esto dijo Alfredo Arias después del partido. Nosotros hasta hace una semana y media éramos sabios, éramos lindos y buenos. Y después de estos resultados seguramente seremos unos burros, serimos feos y malos. Y es la realidad que nos toca sobrellevar. El que quiera vernos con falta de jerarquía hoy, seguramente hace 10 días opinaba distinto. Pero el fútbol es así. Así lo debemos aceptar quienes estamos dentro de esto porque somos privilegiados. Porque aparte estamos defendiendo una camiseta que es muy grande y una historia muy grande. Y sin duda esta vergüenza que hoy sentimos la debemos asumir y hacernos responsables de ella. Y para cerrar los deportes siguen sonando los nombres para dirigir la selección colombiana de fútbol. A los nombres de Miguel Herrera, Marcelo Gallardo, ahora se suma el de Matías Almeida, quien dejó la puerta abierta para renunciar al San José Airquakes de la Major League Soccer allá en los Estados Unidos. Entonces quedará en vilo lo que será. Definir cuál es el nuevo técnico de la selección colombiana para el próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022. Eso es todo en materia deportiva. Ustedes sigan con más noticias aquí en el CNC. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuídate en noviembre para vivir diciembre. Reto 1. Los papás mejor de lejitos. Unidos. Gobernación de Antioquia. Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PBC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1. Teléfono 311-463-1748. Traemos excelentes noticias. Ya puedes pagar tu factura HV Multiplay en Efecti. Es muy simple. Primero, presenta tu factura en el Efecti más cercano. Segundo, identifica en tu factura el código del convenio. Tercero, infórmale al funcionario la referencia o código para pagos. Y ya está. Paga tu factura en un 2x3 con HV Multiplay. Vuelve a correr el tiempo. Vuelven las buenas noticias. Volvemos a construir recuerdos para cuando seamos mayores. Volvemos a encontrarnos. A olvidar los modales. Y reír mientras comemos. Hemos vuelto siendo más fuertes que nunca. Estamos avanzando, soñando, creando. Aquí donde se construye el futuro. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. No a la pólvora en esta época decembrina, en esta época de Navidad. Y padres, por favor, mucho cuidado a proteger todos nuestros niños. Así que vamos todos juntos por un no a la pólvora para tener una mejor Navidad en familia. Venezolanos generan temor a comerciantes con mensajes de texto, fotos y videos. Enviaban a través de la aplicación WhatsApp videos intimidantes con armamento, granadas y con el nombre de las víctimas. Se acercaban especialmente a sectores de panaderías y comercio informal. Tras ganarse su confianza, adquirían todo tipo de información que hiciera que su trabajo fuera más fácil. Necesitamos una pequeña colaboración de 50 millones de pesos. Con el fin de obtener grandes sumas de dinero, de no ser consignada la cantidad requerida, la vida de las víctimas y de sus familias se vería en peligro. Una de estas víctimas, su esposa se encontraba en estado de gestación. Manifestaban que si no hacía el pago de 30 millones de pesos, se atentarían contra la vida de esta señora y obviamente contra el hijo que se encontraba en camino. Como esta familia, muchas más se encontraron en amenaza de muerte. Los capturados fueron dejados a disposición de la justicia por el delito de extorsión agravada. Así que tenga mucho cuidado usted cuando va a entregar información personal a personas desconocidas. Y es momento de irnos al norte del continente americano porque el secretario de Justicia, William Barr, dijo que en su departamento no se ha encontrado evidencias de fraude en los anteriores comicios electorales de los Estados Unidos. Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los seis estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Además, el secretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el departamento no ha descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales y el FBI dijo han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto nada que sea relevante. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora. Y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia. Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos. Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi 170 millones de dólares en donaciones. Un récord superior al alcanzado durante la campaña. Este flujo de dinero, según expertos, podría ser una razón concreta para continuar la batalla. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Y llegó el momento de darle paso a todas las noticias del mundo del entretenimiento con nuestra hermosa compañera Sara García. Sara, bienvenida. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Les contamos que Andrea Valdí confirma su segundo embarazo con este lindo post que publicó en su Instagram. En otras noticias les contamos que el artista Andy Rivera anda grabando su video del cual sería su último sencillo de este año. Nos dio una previa en sus redes sociales y hoy están en el rodaje oficial de video junto al artista Elomi. Por último les contamos que hace algunas horas el cantante Silvestre Angol publicó una foto en el hospital y nos enteramos que no tiene COVID. Esperamos una pronta recuperación para el artista y a sus familias nuestros mejores deseos. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión aquí a través del canal CNC. Gracias Sara por toda la información y hasta aquí nuestra emisión central en CNC Noticias. A ustedes los esperamos mañana con más información de la región Colombia y el mundo. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!